con nosotros en Mexiverga No, ya hay que hacer algo aquí Sobre todo con ustedes tres porque dice que yo le caigo bien, así que... Pues si bajaste un video de tu canal tirándole mía, pues obviamente que se va a llevar contigo, no le jode Decía, no, no, ojalá al tío Shuri Aguibe les caiga un ban permanente, Twitch, no sé qué, ya lo vienen buscando Te mencionamos otra vez Yo sinceramente creo que está reactivando a ese personaje que era tan criticado antes Está enojado porque no es relevante es importante, y saca la placa de emisión de suscriptores Amigo, me daría vergüenza tener una placa de emisión y tener 5 mil visitas Me daría vergüenza Hasta antes de Gib, el Hoxie, entre otros no se reaccionaba al salseo como tal, se reaccionaba a, no sé, videos random de internet De comida y todo eso Bueno, está Sí, sí Ahora es que es raro Es que era un dicho El comentario de Hoxie con lo de Comanche No sé si lo comentamos En facto, en facto Yo se lo dije Y yo me llevo bien con él Y yo le dije Tu comentario fue una mierda O sea No es muy hater Ese chabón Exageradamente hater en todo Yo le dije Te comió el personaje De hacerte el loco Invisible Te comió el personaje Lo de Comanche Literalmente Criticarlo Por No, es que este es una mierda O sea Vos podés decir eso Pero no Además dijo Que no tenía sentido Que no Que era El informe psicológico No tenía sentido Era una falacia autoridad No No, es que yo puedo ir Y me digo Y digo que estoy triste Y me No, no va así Decir que estás triste No, no va así Y te dan pastillas Para la depresión Las pastillas para la depresión Están recetadas Por algo Porque necesitás Una receta de un psiquiatra No es que vos vas a decir Estoy triste Y te dicen Bueno, está, tomá No No es así Yo a Hoxie La verdad es que También lo aprecio mucho Es de los primeros Con los que hablé Él tuvo mucho que ver En el impacto Antiélite Que ocurrió Hace algunos meses Antiélite, sí Sí, porque fue el primero De esos Después Vine yo Y otros canales más Pero Yo a vos te conocí Por eso Cabeza de pija Me caías como Lorto Viven La verdad al principio Eso es verdad ¿Por qué? ¿Qué hice? Me caías como Lorto Porque eras en plan Todo el rato La élite, la élite La élite Tenemos que matar a la élite Es que hay que saber Usar un meme Y dejarlo morir El meme tiene que dejar morir El tema es que Foxy No lo sabe dejar morir Lo que pasó con Foxy Fue raro De hecho Él quería dejar morir El meme Por cómo la gente Lo había sobreexplotado Empezando a atacar Verdaderamente A los afectados Pero de pronto Como que volvió Al otro lado Como que disoció La verdad es que Yo lo poco Que vi de él No me gustó nada La verdad No, que lo de Comanche Fue tristísimo Además ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo que Era una falacia de autoridad El mostrar un coso Un informe psicológico Un informe psicológico Que los psicólogos Tratado con medicamentos Que solo se los puede Se los puede adquirir Por receta O sea Lo que le dará a Comanche Para lo que tiene Verdaderamente Lo toma una persona Que no lo necesita Y lo revientas O sea Ojalá que en este tiempo Fuera pero esté Esté replanteando las cosas Por el tweet Que puso Tiene pinta que no Pero Ojalá le esté sirviendo Alejarse un poco De las redes Estos dos meses Que no hizo nada